Música Va a saludar a su mamá, aprovecha Bueno, entonces como le iba a preguntar Yo, o he creído pues que la hipnosis se dice así Es que uno por ejemplo lo duerme, ¿sí? No, ahí le explicaron Sí, ahí le explicaron Por eso yo estaba en una comedia Que pensaba que a uno lo dormían Y que le hacían preguntas Y que uno se transportaba como en la época De comenzar como cuando era uno más o menos Póngale de 16 años hacia adelante A contar todas sus cosas Sí, puede recordar Lo que le ha pasado, lo que ha vivido Sí Sí, puede recordar cosas Porque la hipnosis le permite eso Eso sí El que me produjo a mí tanta estrés Hasta el estrés mío es crónico Estrés Estrés crónico Sí Ahorita en estos momentos Tengo Todavía no me han descubierto la enfermedad Porque ya me mandaron a ver todos los exámenes Para saber de qué me depende de mí Todos los dolores en mi cuerpo No hay dolor que no me... Dolores en todo mi cuerpo En todo Fibromialgia Pero mira que eso me dijo el primer intervista que me miró Yo fui ahorita, no hace mucho que estuve de un reumatólogo Y me dice Bueno, y el otro porque te dice que tenés esta enfermedad Sabiendo cuántos exámenes te mandáis hacer Uno no puede diagnosticar a una persona Tiene esto Sin mandar a hacer exámenes Más gracioso es el que le manda a usted Y le dice Usted tiene esto Yo no estoy tocando Y usted dice Me duele aquí Me duele aquí Me duele aquí Bueno, va hasta la cabeza Todo Entonces yo así Si tenés esto No Yo lo voy a comprobar Con tantos exámenes que te voy a mandar Son como en 5, 26 exámenes Que ya menos que más bien sé Y así ya vuelves a sacar mi consultorio Y te voy a decir Ya con todos estos exámenes Que realmente Cuál es la enfermedad que tienes De resto uno no puede decir Qué enfermedad tienes Bueno, Dolores En todo tu cuerpo ¿Qué más? Pues es gracias a que provoca cantidad de cosas Estoy bien Y por cualquier cosita Maltear y grito Maltear y grito Sí Entonces dice Mira, pero ¿por qué está gritando mamá? Usted debe comprender Que esta forma de yo reaccionar Es debido a la misma enfermedad que sufro Y yo misma soy consciente De que en ese momento Yo grité Y que digo cosas que no debía de decir ¿Sí? Cuando me Me descontrolo Es impresionante Porque no 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 tengo en cuenta Y no Digo lo que siento Lo que vaya a decir No importándome Que esté ofendiendo O no ofendiendo A la hija Que sea Sino que yo todo lo digo Así Guste O no Guste Y para Y para uno Sí es desagradable Pues en ese momento No Como no Como no estar consciente De 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 todo lo que está diciendo A la hija A la hija ¿Cuántos hijos tienes? Seis Yo he chocado mucho con dos hijas He chocado mucho Cuidado que ya están desde la película No importa Mucho Con dos hijas El nombre sin apellidos Erika Hija es bien Con estas dos Me descontrolo demasiado Porque Yo A mí me gusta que me Que me Que me Que ellos me den A mí Que yo les estoy diciendo algo Y que lo acepte No que me lo reprochen O que todo va a contra No Que esto usted no es la que manda Es que yo soy la que voy a decir Es que a toda hora Tenemos que agarrarlo ¿Por qué? Porque no nos No nos va a dar la gana Decirle lo que usted quiere Y aceptarle todo lo que usted quiera No Es que usted tampoco es quien Pues para Para hacer eso Y me ofenden Y me ofenden En otras palabras Eres una vieja loca Y yo me ofenden Y yo me ofenden Que ante otra cosa Debido a este niño Pero Pero Realmente Los otros hijos No 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 tengo nada Que Pues Sí Gracias Sí 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 Por ejemplo Andrea Andrea La que está en España La que me dio la cita Andrea Para mí Es una hija Que la adoro Y a ella La única que le comunico Mis Mis tristezas Y yo me desahogo Con ella Y ella me entiende Y ella Es una niña Que ella Me Me sabe Escucharse Y me dice Mamá tranquila Que vea Nosotros queremos Que usted viva Abuela Que viva tranquila Sí Pero Usted sabe que la vida No Todo lo puede ser maravilla Sí Entonces yo Me he sentido mal Porque He hecho cosas Que no debía haber Hecho Sí Pero a la hora De la verdad Las hago Y no me arrepiento Sí Yo soy así Y no soy de las Que estoy pidiendo Le perdón Ni Tiene A mi hija A la que vive conmigo Sí le pido Perdón Porque yo misma Caigo en cuenta De De las cosas Que le Le digo a esa niña En un momento De ir Digo unas cosas Muy malugas Que yo Cuando ya Recapacito Y veo que Y ya estoy bien Le digo Entendrón a mi hija No debe haberte dicho Todas estas cosas Porque pues Él es la que más Me acompaña Él es la que estás conmigo Cuando me dijo Que se iba a ir Me dio muy duro Y sabe Yo no acepto Estar sola No me gusta La soledad Y es lo que Va a tener que aceptar Gusten o no Porque nadie Quiere ir conmigo Por eso yo pienso Pero yo ¿Por qué fui Así? Porque yo Veo mis amigas Las amigas De mi edad Que no va a faltar Un hijo O una hija Que diga Yo no Con esta lucha Me quedo aquí Y si me organizo Me quedo con ella Pero no todos Sin excepción Todos me sacan el cuerpo Y yo me siento Muy mal Y muy triste Yo saben que Tengo que comenzar Una nueva vida sola Y para mí Se me hace muy difícil Pero yo sé Que lo tengo que aceptar Si Si me toca Como Tómame algo Para envenenarme Y decir Digo yo Que pereza Para que vivo Yo para que vivo En la soledad Que no va a tener Que Meterme en esa soledad Y aceptar La realidad Que soy sola Porque como Todos estos negros Que estuvieran aquí Serían muy diferentes Todos los negros Están sumidos Y la mamá esta Tengo un hijo aquí Pero que pasa Con este hijo Que él también Es independiente Él Se fue Porque Él se fue el mismo Que salió de la casa Pues yo a él Le respeto Su forma de ser Que Se llegó el momento Que cuando Yo me dijo Bueno mamá Me voy Yo dije Que se va a hacer Váyase Pero ¿Sabe qué es lo que me choca? Que mis hijos En vez de comprenderme Primero Lo hacen de mí Que yo soy la loca Que esto Y que lo otro La mamá En vez de decir Pues sí Muy horrible la vida Tuve una Un matrimonio Muy horrible En mi matrimonio Me fue mi madre Yo no quiero hablar De De eso Porque eso sí Me pone más mal Y yo sí Y yo sí digo Qué desgracia Haberme casado Yo no Me debía Haber casado Para haber pasado Por tantas cosas Que tuve que Que pasar Tantos maltratos Tantos golpes ¿Cómo llamaba Mario? Mario Pero yo en este momento Yo no vivo con él Pero usted señor No sabe Las cosas Que tuve que pasar Y matar Y si yo no me fui Ahí algún día Y dejé yo nada Fue pensando Primero en mis hijos Primero fui madre Que es el mujer Y me sacrificé Pero por ellos Y eso es Por eso es que Mara tristeza ¿Sí? ¿Y Mario con quién vive? Ah, con la otra señora Que quiere ir Pero eso a mí no me A mí me mandaba Por ese lado Sí, mi vida ¿Vosotros te llamas? ¿Vosotros? ¿Vosotros? A mí me dicen ¿Usted por qué llora? Cuando me va Y se estaba llorando Ya, era aburrida Y así me mantengo Yo diaria Y hay veces Que pienso yo Ay no Dios mío Hay que perder la vida Ya cumplí Con todas mis etapas Que no es quiero Ya como descansar Y sé que ofendo A mis hijos Con esas palabras Porque ellos son Muy buenos hijos Y sé que los estoy Ofendiendo Pero yo vivo muy aburrida Y no le cuento Gracias a la vida Yo digo Yo digo Que le va Que vuelva Acuéstese Que váyese Que yo en vez Que yo me escribí Y me provoca Con él Yo me mantengo Muy aburrida Es que palabra Que sí Porque ¿sabe qué pensaba yo Mis hijos Cuando yo sí Tenía que concientizarme Que los hijos No eran míos Y que también Temprano Cuando ellos Fueran Que no se Había que dejarlos Que volaran Así como yo Hice también Es lo mismo Sí Es muy normal Que los hijos Los tiene uno Los educa Los crece Es parte de ellos Pero que Primero que quiso volar Hay que dejarlos Que huelen Sí Sino que yo no pensé Pues que iba a ser así Yo pensaba Que no se iba O para Cali O para Cartagena O que aquí en Medellín O para un barrio O para el otro Y que no me iba A sentir sola Sí ¿Por qué? Porque a pesar de todo Un domingo Me podía ir Con avisar a un hijo Que en semana Quiero ir a ver una hija La puedo ver Y mire Con Yasmín Yo la quiero mucho Y está a mi lado Y todo Pero Pero sin embargo Estando con ella Yo me siento muy sola Porque ella es Muy Muy metida en sí misma Sí Ella Ella Está en lo de ella Sí Y ella no Ella sabe Y se va Y pues Ella irá Pues Yo tengo que hacer Mi vida Y sí Realmente Que también Y a esa sí Que me va a dar duro Pues Despegarme de ella Pero yo sé Que lo tengo que hacer Porque ella ahorita Tiene Su odio Y se empieza Organizada Y como ella Se va a organizar Pues yo sé Que tengo que aceptar No sé Pero no sé Cómo ir a hacer Pero lo voy a tener Que aceptar De que yo Realmente Nací sola Y tengo que morir Sola Porque es La ley De la vida A una Se les da A una Se les da A algunas Madres Se les da La dicha De contar Con una hija Siquiera Hasta que esa Diejecita Muera A otras No Bueno Y este es el caso Mío Pues no me va a tocar Que se va a hacer Y Y que yo sé Que ninguna Quiere ir conmigo Yo estoy consciente Porque Soy una mujer Supuestamente Incomprensible Conmigo No No vive nadie Y yo Yo digo Que Que si Puede ser así Por la forma De eso Es que yo manejo Tan horrible Y muchas cosas Que me han pasado En la vida Que Es mejor Tenerles en el recuerdo Si No No sacar La fruta Y Muerele con mis cosas Con mi tristeza Con todo ¿Quién se ha muerto Que te haya afectado? Ah si Se murió De hermanos Pero yo si Lo quería mucho Se murió De matar Mataron A mi hermano A todos los quería Pero Tenía más Privilegio Por Iván También mataron Al otro No Se murió Se murió De 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 Todo De El corazón Muy amado De reuniones Ay Entonces ¿Qué opinas Para los queridos Están solos? Tengo el apoyo De todos Porque no Vaya Que no Tengo el apoyo De todos Y Dios Lo me diga Y me necesitan Ayudar Cada día Más A pesar De que Pues No me faltan Con nada A mi No me interesa Eso A mi Me hubiera gustado Así fuera Tomándome Una guapa negra Para acostarme Con una gallina Pero yo Sabe Que tengo El cariño De alguien Conmigo Yo si Digo Pero porque Tengo que ser La más fatada Porque yo Conozco Muchas amigas Que Que me dicen Eh Pero es que Está bien Si un solo hijo Si apenas Tato su madre Y no quiere Muchas veces Se impone Porque me ha tocado Mi vida Bueno yo me quiero Quedar contigo Pero Si me ha aceptado A mi cucha Y si no No porque Yo no la puedo Dar sola En cambio Yo nunca Veo decir Esa palabra A ninguno De que No Yo quiero Ir con mi viejita No Nada me falta Porque Ante todo Pues soy muy buena Sobre todo Andrea Es muy especial Muy detallista Tengo la otra Que es muy ofensiva Me ofende mucho Yo prefiero Que no me den Nada Porque Pero que me den Amor Yo los necesito Lo material Y eso No lo puedo conseguir Ni lo voy a ver Entonces Entonces En mi casa Tengo muchas cosas Deprimidas Por dentro Muchas Muchas cosas Que 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 En este momento En este momento Yo tengo muy buena memoria Me acuerdo Desde Desde que tenía Que me acuerdo Siete años Para acá Porque tengo Muy buena memoria Me acuerdo De cosas Que Que me decía Mi madre ¿Cómo llama tu mamá? Julia Quedé muy pequeña Huérfana De papá y mamá Entonces mi niña No fue buena Fue muy triste Me levanté Es mucha pobreza Fue escasa De lo más insignificante Que puede decir Uno como niño Quiero una muñeca Y no la puedo tener Que uno de esa edad Pues que Anhelas Como tener Cosas de Pa' jugar Y de saber Uno que Uno no le podía andar Una triste muñeca Y que Que iba a quedar Tan joven A seguir llevando El bulto Con la abuela Con la tía Con todo el mundo Porque las huérfanitas A las huérfanitas Cae todo el mundo ¿Usted nunca le llevó Una muñeca? Yo no supe Que estaba Una muñeca En la vida Yo decía A mis niñas A ellas Que nunca les ha faltado Nada Y antes No les Y que Todo lo que han pedido Se lo han dado Pero porque Mi madre no daba eso Porque era una viuda Sola Dame una muñeca De mi vida Y mi madre Y mi madre Y mi madre Tiene que ser Teniente de eso Que crezcan Dice Y mi madre Y mi madre no daba Y mi madre no daba eso ¿Ustedes les parece que es un tramo Que la hija A una hija le viva ¿Sabes qué? No te tengo que agradecer Nada Pero es absolutamente nada Y piensa y dice No Si te tengo que agradecer Una cosa Que me criaste la hija Esta De resto No te agradezco Nada Pero a ver ¿De quién es hija Michelle? De Erika Ah Ya Espérate que ya escribí Una aquí Erika Por ejemplo Alessandra Yo lo traigo aquí Alessandra Entonces Erika También está en España Ah no Solo mi mamá Alessandra Es en España No No ella vivía aquí La mamá La Erika Está en España Ah un momentico Entonces en España Esta es Erika Ajá Y nosotros ¿Qué tengo? Y Andrea ¿Dónde está? En Estados Unidos En Estados Unidos Ajá 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 Ya voy entendiendo Es que yo digo una cosa Usted en ese momento Es como un psicólogo Para mí Que me está escuchando Porque yo Esto ya lo dije una vez De que me escucha Me analiza Todo lo que estoy Comentando Ahora lo vamos a sacar Con la hipnosis Yo me doy cuenta De que hay ahí Y ahorita Botamos todos a la basura A eso es la hipnosis Bueno y Sinceramente Si cuento con mis hijos No hace que no Yo cuento con todos Pero La felicidad De una madre No es plata Ni que le den De todo Yo quiero Que me correspondan bien Que me den Amor ¿Sabe por qué? Porque no lo tuve No tuve amor Oye pero Ni por un lado Ni por el otro Fui A mí es como una maldición Ni niñez Ni cuando me casé Tuve amor de mi marido Tampoco Todo se me gustó En la vida Andrés es una niña Muy especial Y yo la quiero Ella es muy especial Conmigo Ella es muy pendiente Llamándome Lo que le riesca Mami Tiene su obligación Porque ella es Una de las niñas Que tiene dos hijos Su esposo La ama demasiado Yo he ido feliz Por ese lado Porque sé que tiene un marido Que me la quiere Que me la comprende Que ama a esos hijos Que tienen una vida Muy linda Muy Realizada Y gente O amistades Que no conocí Y ven Yo que Que he anhelado En mi vida Antes de tener Los hijos Yo he anhelado Un buen esposo Y Que me diera amor Comprensión Y que me hiciera Sentir bien Sí Pero no Todo lo contrario Fue todo lo contrario De lo que yo pensé Nunca se me dieron Las cosas a mí No sé Si es que Uno venimos Con la estrella Pegada Yo no sé a dónde Y se estrella Uno Porque a mí No se me ha dado Nada bueno Lo único Bueno y lindo Que se me dio En mi vida Fue mis hijos De resto Nada Nada Sí En lo que sí recibí Mi marido Sí fue mucho Amor Pero Volpes A morir Eso sí recibí Sopa y seco Eso fue el amor Que recibí Por parte del marido Bueno Vamos a escribir datos Fecha Diciembre 6 Del año 2012 ¿Cómo hace uno Para despegarse? De Por ejemplo Yo digo ¿Cómo hago Para aceptar Y Y Desapegarme fácil De la hija Que vive conmigo? ¿De Jasmine? Ajá ¿Cómo hago? Porque ella Ella también Ella también Me dice Vieja loca Y me insulta Sí También Tengo frases Malucitas Que ella me dice Y me dice Sí estoy aquí Por Por la necesidad Pero no porque Quiero estar contigo Entonces tampoco Es que sea Una propia hija Que le diga Esas cosas A uno Así de frente Que Que los hace Hacenlo por compasión O por No Por compasión No Ella lo hace Es por conveniencia Porque no 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 Hasta el momento No ha sabido Ella Ser Capaz De 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 Crearse Una obligación De ella misma Que no tenga que Depender De sus hermanos Ni de nadie Por eso es que Ella no se va Porque Se sabe Que si van a la plaza Para la vida Que para la comida Para lo que sea Ahí estoy De mi mamá Si A ella Si le resultó Trabajo Bien Y si no Ella es fresca Y entonces A veces Si yo digo De yo tener Esta hija Hay que Como que moverla Para que ella Salga Y luche Que no tiene Alguna hija Y sepa Cómo es la vida Si Que a todo lado Uno no tiene que Estar recostado A nadie Que se libere Que se libere No, yo quisiera Ser una mujer Que no No pensara En nadie Vivir mi vida Y punto Que cada cual Viva su vida Y que si me van a dar El regalito Que me van a dar La platica Para la pieza O donde me quieran Meter Y ya Vivir mi vida Así ya Es justo Si, eso es justo Que le pase a uno Si, pero por un lado Te sientes más Por estar sola Y por el otro lado Te quieres aislar Si ¿Y qué opina Pues, mi cielo? Así soy yo Eso es lo que yo quiero Y que Y que Yo Por mí Perderme Quiero perderme Y que nadie sepa Donde me encuentra Oiga Esta muchacha ¿Cómo le parece? Pues, Michelle Qué contradicción Ah, sí Eso lo pienso Oye, yo debería Perderme Y que nadie Pero es que Le haría Absolutamente nadie Vuelvas a ver Nada de mí Oiga, Michelle ¿Qué contradicción La de esta abuela? Ah, eso me dice Rihanna Listo Voy a ir al baño Vaya pues Ah, yo que Leo la mente A ver Si, si Sabe por tanto Leer la mente Entonces Usted me va a decir A mí ¿Qué es lo Más triste Que me ha pasado En la vida? Cuando perdiste La felicidad ¿Cómo vi ahí? ¿Cuál felicidad? La que usted tenía Si no Que he sido feliz Si, usted ha sido Feliz Alguna vez Feliz no Porque Yo desde el comienzo Pensé tenerlo Así Cuando estaba en el columpio Usted reía Le gustaba Ah, pero es que Eso ya es cuando Yo estaba bebé Niña Era feliz Sí, porque Es que Digo una cosa Es que ¿Por qué está Linda la niña? Porque si La mamá No comía bien Y que Por el contacto Estaba brincando Y jugando Es que uno No piensa en nada Yo vine a tomar Conciencia De cómo era En La vida Y de que Porque yo Tenía Y tenía Y yo era Como así Como que Y yo no sabía Que no te vivía Feliz Claro Claro Yo era feliz Siento que sí Mucho 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 Más bien Soy muy sola Me cuento Somos solitas Y No tengo Amigas No tengo A nadie Ah, pero Por boba Porque Usted puede Buscarlas Si la montaña No viene a mí Yo voy a la montaña Yo no quiero Yo quiero estar Aislada Todo más No ve Entonces ¿Por qué se queja De la soledad? Sí, verdad Que el remedio Si lo tienen en la mano Y lo que No sé Podría estar jugando Ahora parqués Con las amigas Y entonces Ah Yéndose para el spa No ve Ay, usted De la día Muy agradable Muy buena Porque uno es así Tan bueno Ah Uno mismo Se la hace Él me está diciendo Que no quiere Ni que la llame Que quiere esconderse Sí Que eso es lo que Me provoca A veces Perderme De no sepan Nada de mí Que se hizo Que no se hizo La vieja Y que sin embargo Le afecta mucho A la soledad Entonces Pues sí Esa es mi forma De pensar No si es por Por debido A mi muestra Es que mantengo Que Pues Si justamente Otro psicólogo Otro psicólogo Me dijo Que era que yo Manejaba ese estrés Crónico Y que por eso Debido a eso Era que yo pensaba Así como yo Actuaba y pensaba Y decía las cosas Muchas veces Por mi forma de ser Bueno ¿Qué paisaje Te gusta? Una finca Una finca Que tenga ahí todo Caballos Por ejemplo Como los llanos orientales A los llanos orientales A conocerlo A mirar cosas preciosas Caballos Caballos Todo tipo de animal Menos la culebra Pájaros No Los amo Flores Las amo Soy Soy una mujer Que me ha fascinado Mucho el jardín Me encanta el jardín Mis pajaritos Nunca me ha faltado Siéntame Bueno Bueno Uy Más vacayas Ahí si quedamos listos Ahí si quedamos Lindo Ahí si quedamos A que mi chisme Saje cargado Bueno Cierra los ojos En la relajación Que ahora vamos a hacer A tu mente Van llegando Pensamientos Ideas Sensaciones Cualquier cosa Que en ese momento En que yo te pregunte algo Estés pensando Me lo dices En cierto momento Es posible Que hasta imagines Cosas Que en la vida actual No te han sucedido No analices nada Deja lo que fluya Porque esas son maneras Que tiene tu mente Inconsciente De expresarse En la indicación Que te dé De cómo respirar No importa Que yo me adelante O atrás Lleva a tu ritmo Común y corriente Común y corriente Que yo te vaya Indicando ahora Vamos a hacer algo Que en medicina Se llama Hiperventilación Es una manera De respirar Para aumentar El volumen De aire En los pulmones Y por consiguiente El nivel De oxígeno En la sangre Hay un dato Que me olvidé Preguntarte ¿Qué edad tienes? Sesenta y... Sesenta y seis Cuidado con ponerse No, no, no O sea, el otro año Yo no cumplo Los sesenta y seis Eh, perdón Un momento Ustedes Tengo sesenta y seis Para el año entrante En enero, febrero, marzo Cumplo los sesenta y siete O sea, que usted cumple Años cada año Claro ¿Y usted cumple pues cada cuánto? Ay, a ver Cada cuánto Cumplo yo Todo ser humano Cumple años Cada año Y entonces los que nacen En el año bisiesto Que nacen un veintinueve De febrero ¿Qué? Bueno Cumple cada cuatro años No, señor La misma cosa Bueno, Fabiola Ahora sí Mantén salados tus ojos Voy a indicarte cómo respirar Porque vamos a hacer hiperventilación En la indicación que te dé Ya te lo dije No importa que me adelanten atrás A la primera vez Aspirá aire lentamente Poco a poco Llenas tus pulmones Y retienes el aire Mientras cuentas mentalmente Uno Y lo liberas Lentamente Despacio A la segunda vez Vuelves y tomas aire lentamente Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Poco a poco Llenas tus pulmones Y lo retienes tres Y lo retienes cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Tomas más aire Poco a poco Poco a poco Llenas los pulmones Llenas los pulmones Y lo retienes tres Y lo retienes cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que sigas Y dejar que sigas siendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Siente esa sensación Más 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 Puedes recordar o sentir Un momento triste No quiero. No quiero recordar cosas desagradables. Recuérdalas porque las vamos a sacar. Hoy será la última vez. Vamos a sacar todo eso que tienes guardado en ese corazón. ¿Tú conoces lo que las abuelas usaban en el cuarto de costura? El alfiletero, que a veces tenía forma de corazón y era una almohadilla en la que enterraban agujas, alfileres, los ganchos imperdibles, todo. Pues bien, algunas personas confunden el corazón real con un alfiletero y clavan allí tristezas. Clavan allí angustias, clavan allí soledades, clavan allí desengaños, desilusiones, todo en el corazón. Y llevan años con eso ahí clavado y a veces incluso son capaces hasta de clavarle un puñal al corazón. Pues hoy vamos a sacar todos esos alfileres, todas esas espinas, todo eso que está clavado en tu corazón. Recuerda ese momento triste y me lo dices. En los momentos más difíciles y tristes de mi vida, cuando mi hermoso me golpeaba. Observa si está borracho en ese momento. Está borracho. Permítela a Mario que se exprese a través de tu mente, quiero hablar con él. Voy a contarte una a tres y cambias, piensas como si fueras él en ese momento. Uno, dos, tres, cambia. Mario, ¿estás borracho? ¿O estás fresco? ¿Estás golpeando a Fabiola? ¿Tú sabes que Fabiola no es un saco de boxeo? Eso los boxeadores sí lo tienen. Es un saco, un costal que cuelgan de una soga a una cuerda. Con los pies, con los manos, me subía y me guardaba. Mario es un ser humano, Mario. Y me golpeaba en el suelo. Y me daba punteros hasta que se metieron que quitarme lo de encima. Chaviola, él está borracho. Abre la puerta y te vas. Vete hasta que él se calme. Él se fue. No me quedé. Estamos en una fiesta. ¿Estamos en una fiesta? ¿Allí está joven? Más o menos. Observa qué está sucediendo y me lo dices. Mucha gente, el dedo mío. Y otros señores y otros muchachos. Diciendo a una mujer no se golpea. Y él diciendo que yo la mato si me da la gana porque es mi propiedad. Mario, estás equivocado. No es tu propiedad. Estás muy equivocado, Mario. Ella no es una cosa. Tú es un ser humano. Y si no la amas, entonces, ¿por qué te casaste con ella? Porque no me dejó. Yo no sé por qué me casó. Si nunca me hizo sentir que me amaba. Yo es para qué vivió conmigo tantos años. Para martirizarme. Sí. Sí. Sigue en la fiesta. Yo quiero ver qué sucede. Mi hija estaba ahí Estaba de 15 años Y una media hermana de él Y mi hija estaba con el novio Y ni siquiera se asomó a decir mamá ¿Qué le pasó? Toda asustada Y eso fue la causa de que ella se me fuera Y se volara con el novio Que me causó mucho dolor también Yo me dejé para la casa con ellos Y al entrar a las estadas Que yo vivía en un segundo piso Me puse a llorar Muy a honoría que estaba Y debido a esa golpiza Me quebró tres costillas Estuve tres días en la cama El día de fiebre Quiero hablar con Mario ¿Por qué te golpeó? Permítele que se exprese a través de ti Voy a contar de una otra si cambias Uno, dos, tres, cambia Mario ¿Por qué te enojaste con Fabiola? ¿Ella qué hizo? Lo que yo me acuerdo Es que yo estaba bailando Y entonces yo había tomado mucho Estaba muy tragueada Y fui Y me senté en la mesa de mi amiga Que es una comadre Me agaché así Y me clavé la cabeza así Como cuando me las pones En la mesa Y me cuesta como abrir Hasta ahí me acuerdí Ya cuando sentí Con los golpes encima Y me decía Vos sos una tal por cual Vos sos no sé qué Pero es que él era un En ese momento El tirado a mi hijo Ahí está La persona que tira vicio Pierde la conciencia La persona que tira vicio Se vuelve como un loco O sea que era como un loco El que te estaba golpeando Y como un loco Muchas veces no sabe lo que hace Yo me acuerdo que yo así En medio de adiós Me arrastré a la cocina Y dije Cuchillo Pero como estaba tan mal Esta perra Vamos a tirar Y pues Recibí muy más golpes Eso nunca se había borrado En la mente Para mí Pues hoy lo vamos a borrar Horrible Hoy lo vamos a borrar Hoy lo vamos a borrar Porque llevas más de 15 años Guardándoles en el corazón Guardándolo para qué Para mostrárselo a Michelle Cuando esté grande Para mostrárselo a tus otros nietos Lo quiero ¿Bien? Subra lo que yo Ok Van a inventar un aparato electrónico Que se va a llamar Proyector tridimensional De pensamientos De recuerdos Yo quisiera ver A cuál de tus nietos Le vas a mostrar esos recuerdos ¿Cuál de ellos quisiera verlo? Abuelita Apáguese aparato Ninguno No lo va a querer ver Y en el horno de cremación Esos sentimientos Esas rabias Esos resentimientos Son explosivos Hacen explosióncita Cuando apagan el gas Ya no quedó nada Un cenicero Ahí en el piso Y no quedó nada Todos esos sentimientos Ya has guardado eso Más de 15 años En el corazón ¿Cuánto tiempo más Lo vas a guardar? No se justifica Entrégame eso Yo me lo llevo ¿Quieres que lo retire? Porque es muy doloroso Es muy doloroso Claro Es que está clavado En tu corazón Como una espina ¿Cómo no va a doler? Y eso es un poquito De todos los maltratos Que me hizo Cuando uno tiene dolor De muelas Va al dentista Y le quita el dolor Claro que sí Cuando a uno le duele Un pie Va donde el médico Para que le calme El dolor del pie Claro que sí Entonces si uno tiene Dolores del corazón ¿Por qué no ir a De alguien Que le saque las espinas? ¿Por qué tiene que Seguir con ellas Ahí clavadas? ¿O es que el corazón Duele menos que el pie? ¿O es que el corazón Duele menos que la muela? Es un sentimiento Muy duro Ajá Por eso hay que sacarlo Por eso hay que Votarlo Eso ya pasó Hace más de 15 años Y nada más Se me quitó De la mente Claro es que lo tienes Ahí guardado No lo has querido Votar ¿Votamos eso De una vez? Colócale mi mano Espiritual Ya me lo llevo Me he sescado Lo saco Ya Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca ese paisaje Que tanto te gusta La llanura El jardín Pájaros multicolores Un cielo azul bien lindo Lagos Lagos con agua Árboles Árboles Fates Coloca todo eso Ahí en ese corazón La llanura hermosa Hermosa Todo es muy agradable Coloca caballos Más que todo Paisajes Caballos Ajá Coloca todo eso Ahí en ese corazón La llanura hermosa La llanura hermosa Paisajes divinos Ajá Disfruta ese paisaje Siéntelo Disfruta de las mariposas Los colibríes El sonido del agua En la cascada Siéntelo El sol Las llanuras Son infinitas Esas llanuras Ajá Ahora con esas llanuras En tu mente En tu corazón Vuelve otra vez A ese momento En el que estabas En la fiesta Yo quiero ver Que sucede Vivencialo con ese amor En tu corazón Estoy bailando Estoy riendo Hablando Por las amistades Y él Y un momento Porque estábamos bailando Y él estaba bailando Como una chica Y yo sin querer Lo estrujé Y se me dijo Ah Vos siempre Con tus mismas acciones Y yo le dije ¿Pero qué le pasó? Yo no le estoy haciendo nada La gente la boba Y yo sé que salió Y en el momento Que volví a regresar Yo ya estaba Sentada en la mesa Doblada Encima de mis brazos Durmiendo Y de ahí Sentí que me agarraron Del cabello Me alzaron Y me tiraron Del piso Con todas las fuerzas Y yo no le decía A nadie Que me ayudaran Que me daba pena Que me estuviera mirando Porque yo pensaba Será que yo hice algo malo aquí Y yo no me acuerdo Y yo le preguntaba A doña Inés Que dice Que dijo Nada Fabiola Usted no ha hecho nada Y yo sé por qué Vino a acabar conmigo Es la forma con que Yo no sé Este hombre nunca me hizo Y ya me voy a salir Me despido de todo el mundo Me voy Con un taxi Voy pa' mi casa Llego a las escalas Y me siento llorando Y acordarme De todo lo que me pasó Y me dolía Hasta lo que no tenía Hematomas Fractura Morados en los brazos En las espaldas De todo mi cuerpo Eso fue horrible Y eso fue una de las palizas De tantas Que me dio Seguimos sacando Esa de tu corazón Lo que falta Me lo entregas Y él me dice Es cuando retiro Esas espinitas Que te hagan Ya Vámonos 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 Fuera Ahora Ahora colócale Ahí en ese espacio Que quedó libre Más árboles Al paisaje Más pajaritos Al bosque Más agua Al riachuelo Colócale más nubes A ese cielo azul Blancas Como copos De algodón Como si fueran Nieve Parecen nieves Y forman figuras Ahí en el cielo Mira que bonita Árboles llenos de pájaros Estoy metida así Como en algo Como en hierba Como explorando El paisaje Siente esa energía En ese paisaje Y siente como esa energía Va penetrando Por todos los poros De tu ser Y te va llenando De alegría De felicidad De paz Siente esa paz Allí Que te circunda Que te envuelve Ahora con esa paz Con hacienda Con corredores Con Galápagos En puros corredores Con jardines alrededor Una casa vieja Con ventanas Preciosas En un Repedrado Cerca Pasa un río Si pasa un río Cerca Y de abajo Al lado Hay árboles Siente el sonido Del río Siente la cascarilla Siente la brisa En tu rostro Y ahora Con ese amor Que cada vez Crece más y más En ese corazón Y se va volviendo Brillante Poco a poco Vuelve otra vez Al momento En el que estabas En la fiesta Yo quiero ver Con qué actitud Lo vivencias Bueno Yo estoy en la fiesta Todos Gozamos Disfrutamos No ya Ya entré Me senté Yo no me siento Que nadie Me está golpeando Ya eso Como que Todo Me pasó Mira qué bonito Lo que es La magia Del amor Mira qué bonito Entonces disfruta La fiesta Gózala Disfruta Esos 15 años De tu hija No Era un matrimonio De la hija De mi comadre La primera Hija Que se le casaba Yo no lo veo A él De ningún lado Ya Se fue Déjalo que se vaya Igual Tu hija Tiene 15 años Disfrútalos También Yo la veo Ella feliz Eso Régnate Tú también De esa felicidad Con el Obvio Ahora con ese amor Esa alegría Que estás sintiendo En ese corazón Ve profunda Otro momento Que antes Estuviera afectada Yo viví Me seguía De mi comadre Y este tipo Llegaba Yo le hacía reclamos Porque llegaste Que son estas horas De llegar Y me decía Siempre llegaba Como Con su droga Esto no se meta En mi vida Durante Cuantas Por cuantas Y cogí Una máquina De crucer Que tenía Y me la Quebró Y las señas Las cogía Y las quebró Y mis niños En un rico Mirando Pero si lloran Me estaba enamorado Ay no Quería Saludirle En esa casa Sufrí mucho Siempre me ha dado Mucho 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 Y era porque Estaba muy enamorada Y una muchacha Que se También una anécdota Que me acuerde Muy triste Estaba esperando A la mamá De esta niña A Erika A Erika y yo Tenían Ocho meses Y llegó Un día Borracho Poner un disco Y le decía A los niños A Edison O Juan Mari Va A comprar Cervezas Y yo estaba En la cocina Bien gorda Haciendo la soma Para los niños Y llegaba Y me decía Y tirale Y dije ¿Por qué Nada vas a quebrar? Entonces pues Hay que seguir Guardando las cosas Sin hacerle yo nada Porque yo en ese momento Yo no me atrevía Ni decirle Ni los ojos Los tenes feos Porque yo sabía Que en ese momento Como estaba Capaz de tirarme Así en el estado En que yo estaba Luego Cogía esas cervezas Y repetía Y repetía Un disco Y lo repetía Y llegó Y cogía Esas cervezas Llenas Y guapas Que las estrellaban Contra la puerta Que estaba abierta Y eso sonaba Muy horrible Entonces Él decía Es que Dame un cuchillo Como a matanero Vamos a hacer una cosa ¿Usted quiere matar? Sí Pero Entonces te vas Sálgase para afuera Yo le saco el cuchillo Y yo cierro la puerta Y mátese afuera Porque es que ¿Cómo me va a mandar Para una cárcel? Si usted se mata Van a decir Que yo lo maté Entonces yo quiero Mucho a mis hijos Y si usted no piensa En mi estado Que está Yo sí pienso Que yo no quiero A mis hijos solos Entonces Vaya, mátese Sálgase Yo le paso el cuchillo Eso sí Yo cierro la puerta Entonces yo viendo La cosa tan horrible Que este mundo Se calmaba Y que iba a coger Lo único que tenía Un teléfonito A los niños Y le iba a estrellar Que es que en el suelo Que era lo único Lo único que se detenía A los niños Cogió el teléfono Lo estrelló Me dejó sin línea Llamé a mi cuñado Y le dije Que si venía A colaborar Para que me lo calmara Que Que él estaba Como un loco Y yo no sabía Por qué Él vino Lo calmó Y me dijo Y le dijo Es que ella Me echa los hijos Y le dice Que se vaya Para que yo Y yo sí Porque los niños Estaban muertos En el medio Y le dije Váyase Pone la madre La vecina mía Que era ahí al ladito Váyase 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 ¿Por qué? Porque yo no quería Que los niños Vieran ese espectáculo Que estaba dando él Yo quería Que los niños No se guardaran Como esa imagen Del papá Descontrolado Dino Gabriel Y me dijo ¿Qué pasa? Y le dije Yo no sé Llegó así Está acabando ¿Qué va a caer Con todo? Que es que Se va a matar Yo ya lo maté Que se va a matar Afuera Y no se salió Controlamelo Ve a ver Porque es que Yo ya no me lo aguanto Y los niños Estaban Claro ¿Cómo no van a estar Espantados Viendo al papá Que arranca Y quiebra Esos envases Llenos de cerveza Y eso está Ya tan horrible Y ellos salen corriendo Bueno Lo acostamos Él lo acostó Porque ya estaba Rendido Se durmió Y le dijo Venga vamos allá Y me fui para un filito Que quedaba Y sentí en la casa En toda la esquina Y yo le digo Oye usted ¿Vos sabes Que le pasa mal? Y me dijo Si yo me voy a contar Y que ve Que tía Y me dijo No Que pasa Es una cosa Que él Está enamorada De una Yo en ese tiempo Tendría que Me Porque yo Imagínate que Me casé de 18 Y la última Hija que tuve La tuve A los 37 Ya Todos los tuve Vean Rapidito De un año De dos Pero bueno Es que Él está Súper enamorado De una muchacha Una Como 16 O 17 Y que se va a ir A ir con ella Y yo le dije Nosotros somos Sinvergüenza Hemos sido De todo Dice el cuñado Pero De dejar La mujer Jamás Usted no está Mirando en el estado Que está Que ya va El cuarto Dijo Entonces Que es muy lindo Se va a ir Y la deja Encantada Con cuatro niños Como le ocurre No Eso no Lo puede hacer Mario Porque hasta ahí No vamos a llegar Nosotros Como hombres Entonces Supuestamente Había un cuñado Como él Dijo No más Entonces se alejó De ella Entonces era Una rasca Como del dolor Que tenía Por haberla dejado El despecho Tan grande Que sentía Porque La canción Decía que Él la amaba Que jamás Podría tener Una mujer Y amarla Como a ella Así Ya Yo no me acuerdo Se despertó Y sin hija Yo no sé Yo me quedaba Cuatro En el embarazo Cuatro Cinco días Y él no aparecía Yo siempre Se me perdía Tres y cuatro días Y de pronto Si llegaba Le decía Que hubo Yo le decía En ese tiempo Le decía Que iba a morir Porque te demoraste Mire que tan estúpido Diciéndole a un hombre Que amor Les cuenta Que me malgada Es que para la bobada No han infectado Tomada Y para la pendejada Tampoco Estúpida Que fue Entonces No Él siempre Se enojaba Y usted no me haga reclamos Yo salgo Y hago lo que me dé la gana Y usted se queda aquí Y para dónde Me voy a moverme Cabe ahí ¿Te perdonas Por haber sido tan estúpida? Sí Uf Entrégame esa estupidez Yo me la llevo Vámonos 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 Fuera ¿Perdonas también A veces un bambico Por ser tan loco? No Amar Entonces no lo perdones No lo perdones Sigue guardando Eso ahí en el corazón Guárdalo ahí No lo perdones No lo perdones Guárdalo que dentro de poquito Van a inventar un aparato electrónico Proyector Tridimensional Yo creo que Que mi muriendo Me lo va a perdonar Las cosas que me hice Guárdalo Guárdalo Guarda esos sentimientos Ahí en el corazón Utilízalo como un almohadillero De alfiletero Deja ese puñal ahí clavado Deja esos Esas espinas Que dentro de poquito Van a inventar ese aparato electrónico Proyector tridimensional De puterías Y Vas a reunir a tus nietos Incluyendo a Michelle Bueno muchachitos Venga pues Que les voy a mostrar Lo que tengo guardado Aquí en el corazón Hace tanto tiempo Para que se entretengan Un rato Con películas De suspenso Y de acción Nunca lo iré a ver Abuelita Vea eso Como estaba mal filmado Hasta en blanco y negro Le quedaron algunas cosas Usted si no tiene idea De filmar Vea eso Todo borroso Todo movido No, no Más bien Denos Dinero Para irnos Para el teatro A verlo en colores Avatar O Mickey Mouse Y los siete ladrones Cualquier cosa de esas Pero eso que usted filmó No abuelita Olvídese Guárdese aparato Y lo guardas Después Ya cuando lleguen Con tu cadáver Al horno de cremación Oíste Y esta señora Que no Esta señora Y es que viene cargada De cosas Esto va a estar bueno Va a estar entretenido Esta cremación Y eso empieza Esa papeleta Como papeleta Y salen luces De colores Y al rato Apagan el gas Ya Bueno Oye Ya le hago una pregunta Yo quiero que me cremen Cuando me muera Ajá Le pregunto a usted ¿Cierto que después de muertos Ya que va a sentir Que lo metan allá? Que es que dicen Que se sienta uno Y que suelta como un caucho Ahí sentado Yo no sé Pues si será cierto Pero yo digo Que si no No está bien muerto Para que lo hagan Echen a buscar Ah para ahorrar Espacio en el cementerio Pero no No pero que no me gusta El cementerio Quiero ser libre Como un ave Ah bueno Quiero que me echen al mar No está Que vamos a Losario Que vamos Nada No la echamos al mar Al mar A Coveñas Quiero No donde sea Pero que sea mar Bueno Entonces le echamos A las olas del mar Quiero ser libre Como Bueno Pues empieza Por ser libre Desde ya Para que esperar Cuantos años te faltan A ver yo miro Te faltan Te faltan 23 años Ay para vivir Eso te falta Entonces para que esperas 23 años Para ser libre En el mar Cuando podés ser libre Ya mismo Es verdad Botemos esos sentimientos ¿Me lo entregas? A ver entregue Perdona Ese es un bambico de Mario Bueno listo Ya Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar Libre Límpialo bien Déjalo brillante Y luego colocas allí Más paisaje De ese que te gusta Puedes imaginarte también Porque es imaginación Trotando en uno de esos caballos Por esa llanura Es que es tu paisaje Y tú lo haces como quieras Es tuyo Entonces Escoge un caballo Eso que más te guste Y vete como todo un Amazonas Por esos llanos orientales Libre como el viento La brisa agitando tus cabellos Sintiendo el sol arriba Y la libertad Y la libertad que trae ese corcel Disfrútalo Y ahora con ese amor que cada vez se crece más Y se pone más luminoso en ese corazón Vuelve otra vez a ese momento En el que estás en embarazo de Erika Yo quiero ver qué sucede No lo veo Estoy sola Estoy en la cocina Sí Ajá Pero no estoy tranquila No veo nada Ni oigo la bulla Ni la música Ni nada Estoy sola Solo porque alrededor No están los hijos Ni ellos todavía ahí Pues disfruta esa soledad Y disfruta Erika Ese bebé que tienes en el vientre Salí para la puerta Veo los niños de mi vecina Estoy mirando al frente Todo tranquilo Mira qué maravilla Mira la magia del amor Vas muy bien Ahora con ese amor que se crece más y más en ese corazón Ve profunda otro momento que antes te hubiera afectado Son tantos que Ah sí Hay uno que me dolió mucho cuando estaba recién casada Estaba en el bautizo de mi hija mayor Y se me fue a una esquina con Con el esposo y la hermana de De Yo tenía el apartamento de lleno de gente Y estaba yo sola para atenderlo Entonces yo fui Le dije Se me fue a un marido de mí Yo me dejé sola Para que me ayudes a atender la gente que hay ahí Porque yo sola pues para todo el que pela Y vino furioso Usted no me puede ver En ninguna parte tranquilo En fin Se cruzó por la gente Otro día salió y se fue Y yo le dije a él Estaba en una Ahí se expirió la casa en una cantinita Le dijo Mario vengo Y sabe qué me dijo Salí y me dijo Vea Usted no me busque Usted viene a la mano No le va a llevar donde esté Que me la como Y me la duermo Y hago lo que me dé la gana Y usted se va para la casa Ya pues ¿Qué le hace? Pero lo único El único gusto que yo me doy es Que por donde yo camino Ella no puede Ni comer Porque me siento Realmente Toda una mujer Y se perdió Y no fue Tomar esta luz Ses o cuatro días Por la reputada Eso sí Me doy tanta indiferencia Tanto desprecio Que le había Yo A él Hacia mí Pero en ese momento Pues como que no le daba Como mucha importancia ¿No? A mí lo que más me dolía Eran mis golpes Es que él se siente Muy orgulloso De esa mechita Y entonces es Todo vanidoso Mostrándole a las muchachas Esa mechita Déjalo Tiene su ego muy alto Ya para que Ya está en la olla El pobre Mira Puro ego Pura vanidad Todavía que valiera la pena Nunca valió la pena Nada Una mechita Ahí de mentirita Nunca Como hombre Entonces Estúpido Igual que fui yo Perdonamos también eso Sacamos de ese corazón Ahí yo saco esas espinas Ya Vamos, 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 vamos Fuera Ahora en ese espacio Que quedó libre Continúa armando tu paisaje Ese paisaje de amor Que estás haciendo Estoy en el mar Viendo olas Mucha gente Lo he dormido Estoy cerca Como de las rocas Las zonas golpean en la roca Y yo gozo porque me echo para atrás Es maravilloso Estar rodeada de tanta gente Viviendo, gozándose Disfruta esa risa Disfruta esa alegría Disfruta Esa gente Disfruta ese mar Mira qué bonito Siente cómo Esa energía Penetra por todos los poros De tu ser De tu alma Quiero pensar En todo En todas las cosas Más agradables Que me puedan suceder De aquí en adelante Y olvidar Todo lo que me pasó Ahora con ese mar Ese paisaje Ese amor Que estás sintiendo Renovado en el corazón Vuelve otra vez A ese momento En el que llegas A la cantinita O a la cantina A buscar a Mario Yo quiero ver qué sucede Yo no veo a nadie No, no está No está Y yo me devuelvo No, no está Me dego sola Ah, bueno Quién sabe Para dónde se fue No, no está Y se fue Yo me devuelvo a la casa Bueno Pues con ese amor Cada vez más grande Ve profunda A otro momento Que antes Estuviera afectado Es que sabe Que no quiero recordar Más cosas desagradables Y no Sacar Todo lo desagradable Y que en mi mente Y en mi corazón No, no sienta Se vacío No sienta como Que alguien Me tierra Un puñal Quiero estar libre Entonces hagámoslo Utiliza Estas bolsas espirituales De basura Que estoy colocando ahí Hay suficientes Tranquila Si se llena una Me la entregas Yo me la llevo Y sigue llenando otra Y bota ahí Toda esa basura Cada que tengas Una bolsa llena Me la hagas Yo me la llevo Ay, yo te quiero Hacer una pregunta Yo solo Cuando estaba De 16 años Tuve mi primer amor Fue Un hombre hermoso Maravilloso Decente Junto Porque en la época Cuando nosotros Nos criamos Era maravilloso No eran Los hombres Comenzados No Estaban esperando Cogerlo A la fuerza Para robarle Nunca un beso O para Hacerlo sentir A uno mal Porque ese tipo Está muerto Y yo me dejé De él Y porque ese tipo Está muerto Y sigue en mi corazón Y yo digo Que es el hombre Que más quise En mi vida Y porque después De muerto Sigue en mi corazón Porque es que Él no murió ¿Cómo se llama él? Luciano Lo que murió Fue el cuerpo De Luciano Y el alma Yo ese sentido Y pienso Y yo digo Que sí Porque yo Para el noida Es que vemos Así con la mano Así Y yo siento Que alguien viene Con una dulzura Y me hace así Pero con una ternura Y yo digo Ay Luciano Y yo Lo siento Que es él Y que él Nunca me dejó De querer Pues habla Con Luciano Porque él no murió Y si el universo Lo permite Él está escuchando Tus pensamientos Pregúntale Que si él está bien Dónde está Y él se ríe Dice que sí Se ríe Dice que sí Y me amó mucho Que me sigue amando Que me sigue amando Y el juramento Que hicimos Un juramento Dice él Hasta la eternidad Que nos vamos A encontrar juntos Porque nadie Nos va a separar De este amor Que fue puro Y verdadero Pues siéntelo Porque en este momento Luciano Te lo está transmitiendo Siéntelo Y ahora sí Llena tu corazón De alegría Y de paz Y de paz Yo sé que él Me amó Y no se nos dio Las cosas Pero él jamás Dejó de querer Y yo Lo mencionas Tiene que ser Porque yo Lo quise Realmente Lo adoré Pues habla con él Aprovechando Que están permitiendo La comunicación No hables conmigo Él no sabe Él sabe que Él para Él para mí Era todo Era Pasado O es Yo quiero ver Qué cara hace Luciano Cuando escuche Que tú dijiste Era No Él se reía Como se reía Luciano Pilas con esta muchacha Él dice que no Que nunca Dejado de querer Entonces permite Que Luciano Llene hoy Ese corazón Y esa mente De alegría Que despierte Esa felicidad Que estaba dormida En ti Él dice que Él también Me ama Bueno Luciano Pilas Necesitamos hoy Despertar Esta muchacha Como nueva Que salga Por esta puerta Estrenando Felicidad Alegría Y tú me vas a ayudar Él dice que sí Que quiere lo mejor Para mí Pero me quiere Siempre triste Él dice que sí Bien Luciano Yo voy a empezar A leer Lo que Fabiola Me dijo A ver Cómo le vamos Ayudando a sanar Cada uno de esos puntos Uno Estrés crónico Pues retírale Ese estrés Y el crónico Y todo lo que tenga Porque ya Fabiola No necesita eso Hoy va a salir De aquí llena Recargada de amor Entonces Luciano Retírale el estrés Y el crónico también Que cada rato Es que yo tengo estrés Es que es enfermedad Es que estoy estresada No, nada de eso Retírale todo eso De la mente a Fabiola Él dice que me quiere Volver a ver Y que quiere sentir Lo mismo que sentía Así con la tranquilidad Y con la paz Y con la paz Que yo le inspiraba Porque yo era una niña Muy sana Muy culta Y eso nos enamoró a él Entonces vamos a volver A lo mismo Porque hoy estamos Botando toda la basura Limpia muy bien Tu corazón Tu alma Tu mente Deja la brillante Reluciente Porque ella está Renaciendo en amor En paz En alegría En felicidad Siento un Oveo Un cielo Azul Azul Hermoso Y como que De algo Así un hoyo Sale un reflejo De una luz Entonces recibe Esa luz Siéntela Como penetran Todos los rincones De tu ser Luciano Punto dos Tenía dolores En todo mi cuerpo Pide permiso A la luz Y retira Todos esos dolores De tu enamorada Sácalos Y donde estaban Los dolores Coloca una sensación Maravillosa De bienestar Para que esos 22 25 años Que le faltan Para estar otra vez Reunida contigo Sean ahora sí De disfrute De la vida Estos 22 25 años Que tal le faltan Pero ahora sí Para disfrutar Ay no Pero Y se por qué Me está poniendo Tantos años Para vivir Para disfrutar Esos nietos Que tienes Con alegría Con felicidad Ya sufriste Ya sufriste mucho Antes Pues ahora vas a disfrutar Esos 22 25 años Hasta que llega El momento De volverte A reunir Con Luciano Pues entrega a Luciano Todos esos dolores Que no los necesitas Porque hoy sale De aquí una abuela Quinceañera Hoy sale de aquí Una abuela Mejor dicho A botar canas al aire Con esos nietos Renovada Renovada Completamente No dejes ningún dolor Entrégaselos todos Entonces está recogiendo Recogiendo Acumulándonos Con unas bolsas negras Y veo En hoy La luz Que viene hacia mí Y es un cielo Azul Azul Individuo Y miro hacia arriba Y es Hermoso Todo lo que me rodea Observa Si ya salieron Todos los dolores Que había Ay 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 Gracias. Vas muy bien, punto tres, me alteraba y gritaba por cualquier cosita, por la enfermedad que sufría, me descontrolaba, no importándome que esté ofendiendo a mis hijos, entonces sánale también eso a tu enamorada, porque hoy que sale aquí bien el ideal, hoy que sale llena de alegría, llena de felicidad y descontrolándose por cualquier cosita, no, adiós eso, colócale ahora así un buen humor, un buen genio, buena paciencia, buena tolerancia, buena abuela. Ahora Luciano, quiero que arregles la relación de tu amada con Erika y Jasmin, que ahora sí les proyecte mucho de esa luz que está recibiendo y la comparta con las hijas. ¿Con una sí, con otra no? ¿Con cuál no? Erika. Bien, entonces ya sabemos, dejamos esa espinita de Erika en el corazón y después con aquel proyector del que estábamos hablando, ¿le proyectamos eso a mi ser? No, 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 yo no le tengo que tenga la espina por ella ahí, no. ¿Cómo se dice? Un poquito de resentimiento, pero no la odio. Ah, bueno, pero es un poquito, y para acá vamos a dar un poquito, si va, salir de aquí plena, total, saturada de amor. Entonces, para acá, ese poquito de resentimiento se ve como una mosca negra en un vaso de leche blanca. Se ve rarísimo ese resentimiento en el corazón que está llenando de amor. ¿Me cuento un mosco? Sacamos esa mosquita, entrégame esa mosquita también. Me dice cuando la jalo en las patas. Ah, yo la jalo en las patas. Vámonos, fuera. Ahora donde estaba esa mosquita con oca, una abeja, una abejita de amor, que a veces pica, pero también nos da néctar, también nos da miedo. ¿Pero yo qué hago si soy rencorosa? Era, que es distinto, era. Usted no sabe conjugar el pretérito pluscuamperfecto del verbo ser. Era. Eso ya cambió hoy. Esos abuelos o esos nietos con una abuela rencorosa, olvídese. Eso ya cambió. Ahora vas a ser una abuela repachangosa. No sé qué quiere decir eso, pero lo vas a ser. Alegre. Alegre. Feliz, positiva. Positiva. Con amor. Por todo lo que vivimos abajo. Pues hoy vas a transformar todas esas lágrimas de antes en sonrisas, en alegrías. Vas a ser la abuela más risueña del universo. Como si tuviera en la cara una cartulina de esas amarillas como tu camiseta, que tienen un par de ojitos y una boquita así con sonriente, carita feliz. Así vas a ser a partir de hoy. Bien, ahora quiero que proyectes en tu pantalla mental a Erika y a Jazmín. A ver qué pasa. Piensa en ellas. No puedo estar de rico porque son mis hijas. Esa es. Eso sí es bonito. Eso sí es bonito. Luciano va muy bien. Punto siguiente. Siguiente. No me gusta la soledad. Pues vamos a llenarle a tu amada todos los momentos ahora sí de compañía, de amigas, de compartir, de dialogar. Como ese montón de gente que había en la playa. Entonces llena todos los momentos de... Y la viola, llénalos de compañía. De tal forma que todo el mundo quiera vivir con ella. Que todos la quieran llamar. Que todos la quieran de amiga. Sí, porque... No me gusta hacer amistades. No me gusta. Ah, va. Gustavo va. No me gusta. Pretérito plus cuan perfecto del verbo estar. No me gusta. Ya. A ver, Luciano, ¿qué le vas a decir a Pamada? De este punto. En mi matrimonio me fue mal con Mario. Maltratos, golpes. ¿Qué le tienes que decir hoy a Fabiola de eso? No, que yo voy a ser feliz con él algún día. ¿Y quién me estará esperando? Eso sí es bonito. Ahí yo pongo esas manos en el corazón para que sientas tu deseo. No le encontraba gracia a la vida. Pues ahora sí tienes la claridad, tienes la luz, tienes la visión para verle la gracia a tu vida. Mírasela. Ya puedes hacerlo porque ya hoy abriste los ojos del alma. Ahora sí, cierran los ojos. Que vamos a tratar de hablar con tu hermano Jaime. Pregúntale a Jaime que si él está viendo dónde está. Y a Ivana. Observa cuál de los dos está ahí. Jaime dice que sí, que ahora sí tendrá paz infinita. Está muy tranquilo. Iván dice, todavía estoy flotando. Porque tú me pediste que no me fuera, que me quedaba ahí. Y ahí estoy. Mira qué bonito, lo tienes retenido. Quisiera darle la libertad a tu hermano Iván para que siga su proceso hacia la luz. Sí lo quiero, que se vaya, que sea libre y busque el amor de Dios. Entonces cuando quieras te despides de él con mucho amor. Para que él pueda continuar su proceso. A él sí le químico, pensé que me perdonó por haber sido. Lo viste y haberlo detenido tantos años flotando. Quiero que se vaya tranquilo y que sea feliz. Cuando se haya ido me dices. Sí, ya me voy. Jaime, tu mamá está también por ahí. Ah. ¿Es posible que nos hagas la comunicación de ella con Fabiola? No, es que mi madre le amó mucho. Y ella me amó. Pregúntale que sí está ahí. ¿Estás aquí? Siempre he estado a mi lado, siempre. He desamparado. Pues dile a tu mamá todo eso que tenía guardado en ese corazón hasta ahora. Desahógate. Que yo la me... Que la quise. Y que la extrañe mucho después de que se me fue. Y aún la extraño. Y yo sé que ella ha venido conmigo, pero yo no me he querido ir. Pero ella dice que algún día la volvemos a ver. Que ella está feliz, contenta. Que todo... Que todo me va a cambiar a mí. Porque ella veía muy triste viéndome las amarguras de ella. Mira lo que te está diciendo. Que ella se ponía triste cuando no te veía feliz. Porque ella sabía que yo... ¿Se acuerda que yo te decía vámonos porque vas a sufrir mucho? Y tú me decías que no. Y yo lo hacía era para quitarle ese sufrimiento que ibas a tener en tu larga vida. Pero... Lo que hiciste yo te quedó. Entonces lo insistí. Y algún día nos veremos. Ya. Pues cuando quieras te despido de tu mamá. Yo me producí la paz infinita. Entonces llénate de toda esa paz infinita que te está dando tu mamá. Que ella siempre ha estado pendiente de todo lo mío. Julia, tu bisnieta está aquí con nosotros. ¿Le quiere mandar algún mensaje? Que se maneja bien con la mamá. Con esa grosera. Que ella es muy linda. Que ella es una niña muy hermosa. Que es muy linda. Que es muy hermosa. Que tiene muy buenos sentimientos. Que tiene muy buenos sentimientos. Y que es el reflejo de la abuela. Que es una de las nietas que más se parece a ella. Bisnieta. ¿Es tu bisnieta, sí? Sí, sí. Bisnieta no. Bisnieta. Bisnieta viene a ser... Ah, sí. El bisnieta de Julia. Sí, sí. Julia, ¿qué más mensajes le quieres mandar a tus otros bisnietas? ¿Qué nietos? Que ella nos está cuidando desde arriba a todos. Que desde arriba los cuida a todos. Y a él se me dio. Lo cuidó. Y nos ayudó a salir de la enfermedad y todo. Porque ella sabía el sufrimiento que yo tenía. Bueno, Julia, cuando quieras te despides de tu hija Fabiola. Para él puede continuar el proceso con ella. Ya, no sé, güey. Ya se despido. Bueno, Luciano. Ya hemos terminado. Te dejo estos momentos para que te despidas de tu amada. Porque ya estamos próximos a regresar. Entonces, mientras tú te despides y le dices lo que te quieras decir, yo tomo agua. Sí, que él me espera. Que tarde o que temprano nos volveremos a encontrar. Como el disco aquel. Allá en el cielo donde tú estabas. Allá en el cielo. Allá en el cielo. Allá en el cielo donde volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres. No tendremos que escondernos como antes para vernos. La abuela cantando. La abuela cantando. Sí, de este amor hay que tirar más asignada la canción. Que él me dedicaba a mí. Pues cántala para mostrar esa alegría que ella está sintiendo. Adiós. Y nunca se mira ahí de mi corazón. Siempre te iré a tener en mi corazón, en mi pensamiento. Eso es lo mejor que me pude pasar en la vida. Ya. Ya te despediste. Bueno, entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Y siente todo ese amor que allí te envuelve, te rodea. Toda esa paz, esa libertad. Y prepara tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma. Vas colocando todos los regalos que vas a traer para ti. Para tus nietos. Para Michelle. Tus amigas. Toda la gente que está a tu alrededor. Y que te aman. Mientras empacas tu equipaje, tus maletas. Llenas de regalos. Yo voy a empezar a contar de uno a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. Al lugar en el que estamos. A tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos. Dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar sentirás una paz inmensa, una alegría infinita en tu corazón, una felicidad en todo tu ser. Cada día mayor. Uno comienza a regresar poco a poco. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras quitado un peso que te oprimía. Ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente lo percibes todo blanco. Pues ahora que esa luz te envuelve, te cubre y te protege, nada más no puede sucederte. Dos, sigue regresando. Te sientes livianita, es una sensación maravillosa. Una alegría que viene adentro en el profundo. Provencia del aire, del cielo. Las nubes. Tres, sigue regresando. Te sientes recargada, llena de amor, de felicidad. Todos los dolores que habían en tu cuerpo salieron, se fueron, ya no existen. Y estás muy feliz. Donde estaban los dolores, ahora sientes una sensación maravillosa de bienestar, de tranquilidad. Cuatro, preparada que va a despertar la Fabiola más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. Cuatro, ¿cuántos minutos más o menos llevan este sillón? No sé. Calcule. Una hora. Una hora, ¿y qué recuerdas? Pues, recuerdo los paisajes. El rostro de Luciano, el rostro de mi madre. Y los espíritus de mis hermanos, y se iban. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Claro que sí. ¿Perminas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se siente como en una paz, una tranquilidad. Y qué bueno, no pensar nada malo, todo lo positivo y lo bueno. Entonces, si la persona está mañada y triste, qué bueno uno poderle comunicar todo esto. Para que de pronto ella también, la transformita que se siente así, venga acá y sienta la paz que yo siento. Mándale un mensaje a tu hija en Estados Unidos. Y ella se me está viendo. Hola, Andrea. Ella está allá. Ah, allá. Hola, mi vida. Dios te bendiga por hacer tantas cosas lindas por tu mamá. Y que Dios te dé muchos años de vida y mucho amor con tus hijos y con ese hombre que Dios te dio por esposo. Que es una belleza de esposo y tú eres muy bella madre. A eso sí, eres igual a mamá. Y por eso te amo y te quiero tanto. Gracias, hija, por todo lo que haces por mí. Que Dios te bendiga. Te amo mucho. Cuídate, mi corazón. Bueno, adiós. Entonces compartimos esta experiencia. Bueno. Vamos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!